Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, aquí estoy yo que me acabo de duchar, chicas. Lo mejor, yo creo que una de las cosas más buenas que hay en esta vida es la ducha matinal, bueno, o la ducha a cualquier hora. De verdad os lo digo, porque es que uno se queda nuevo. Como te levantes mal, con los ánimos bajos, o en cualquier hora del día que estés mal, te duchas y parece que se te va todo, se te va todo el mal rollo que puedas tener, chicas. Yo de verdad, yo creo que es una de las mejores cosas de nuestra civilización, digamos, poderlos duchar por la mañana y empezar el día pues de esta manera, así, fresco. Te sientes bien, te sientes limpio, te sientes fresco. No sé cómo decir. Te pones tu buen desodorante. Luego te pones tu... Sobre todo levantaros con tiempo para poderos recrear, para poder no ir deprisa y corriendo y venga, yo, oye, que me tengo que ir. No. Las que tengáis tiempo, estupendo, ¿eh? Entonces empleáis todo el tiempo del mundo. Las que no, levantaros con tiempo para poder recrearos un poco en vosotras mismas. Es que parece mentira, esto va tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Parece mentira, pero lo que puede hacer una ducha, un cuidado de uno mismo, ¿eh? De sentirse bien. Os explico lo que yo he hecho hoy. Bueno, pues me he levantado pronto, ¿eh? O sea, ahora ya son las... las diez. Pero bueno, yo me he levantado, que eran las ocho, más o menos, una cosa así. Estaban todos durmiendo. Yo me he metido en la ducha, me he duchado, me he lavado la cabeza. Y... y bueno, me he estado muy buen rato con la cabeza, porque tenía tiempo, tengo tiempo. Y venga. Y entonces, he salido de la ducha y me he puesto este... Este body milk que lo tenía y hacía mucho tiempo que no me lo ponía. Body milk nutritivo cuidado intenso. Piel seca, muy seca. Hidrat... con hidra... y... No sé, bueno. Y aceite de almendras, ¿vale? Piel muy seca. Lo podéis ver bien, ¿no? Bueno. Pues esta crema, body milk nutritiva de cuidado intensivo, de Nivea, que yo no hago propaganda, ¿eh? De nada de esto, ¿eh? Que conste. Que a mí no me pagan por nada de esto, ¿eh? O sea que... Esta crema, para las que tengáis la piel muy seca, es buenísima. O sea, te dejo una piel hidratada, pero al máximo, y te dura muchísimo, muchísimo. O sea, vale la pena, ¿eh? Que la compréis, vale. Porque esta... Esta que también es de la Nivea, con aceite de oliva, piel seca... Esta también es muy buena, ¿vale? También es muy buena. De esta lo que me encanta es la olor que hace. Tiene un olor buenísima que me encanta. Y también hidrata mucho, pero no tanto como la otra, ¿eh? No sé, las podéis ir combinando si queréis, es lo que hago yo, Lem. Y luego, como os he hablado muchas veces, me gustan estas otras cremas que llevan un perfume. Esa, por ejemplo, es de la Lancôme, ¿eh? Entonces podéis elegir el perfume preferido que queráis. Y luego os dais un toque. Os dais un toque, después de haberos puesto la otra crema, que es la que realmente, digamos que es un tratamiento. Mirad qué color tiene esta. Así con un verdosito. Después de haberos puesto aquella, os ponéis un poquitín, por ejemplo, de esta. De la que hace esta olor tan buena. ¿Eh? Un poquitín. ¡Ah! ¡Mmm! Es maravillosa ese olor. Un poquitín por el cuello, un poquitín por los brazos. Bueno, ya ahora volvéis vestida, pero... ¿Eh? Y entonces iréis desprendiendo ese olor de esta otra tan maravillosa. Pero el tratamiento, digamos, ya lo habréis hecho con estas, ¿eh? Luego, por supuesto, la nivea de caja, que estaba muy bien para todo. Para los pies, para cualquier zona, ¿eh? Esta es buenísima. Bueno, chicas, pues lo que voy a hacer ahora yo... ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele esta! De la Lancome, ¿eh? Es que esta del lado de Lancome es que me encanta. Tanto la colonia como... O sea, la colonia. Sí, el perfume, bueno, color... O cualquiera, cualquiera, cualquiera me encanta. Bueno, me voy a secar un poco el pelo, porque lo que voy a hacer ahora... ¡Ay, que se me cae! Después de este vídeo, después de este vídeo lo que voy a hacer es hacer otro vídeo, que me lo habéis pedido mucho, sobre maquillaje, ¿vale? Sobre maquillaje, voy a hacer un vídeo de maquillaje así... Un vídeo de maquillaje... Maquillaje natural, corrector... Para las que no os gusta... Veros maquillajes... Ya lo veréis... En el próximo vídeo... He puesto fuerte... A ver más rápido... Como sabéis, he utilizado el peine... Se va muy bien... Para darle forma... Al pelo... Bien, le voy dando la forma... Con el peine es muy fácil, ¿eh? Ya tengo algunos vídeos, pero... Se lo digo... Suémmica... ¿No? Se lo digo... ¿Pero si cita me mala? 害 me la causa... ¿яться? Ya tengo... Tendaza, queукtera... Y se puede seguir... Me la tensión... Ya, ya la tensión... Bien, incredible, claro... con el peine chicas va muy bien porque pero es muy fácil le vas dando la forma va muy muy rápida digamos vamos a ir cogiendo las partes de arriba y lo voy haciendo por zonas ahora hoy cada vez lo hago diferente pero bueno hoy lo hago así para ir más rápida como sabéis me he teñido el pelo bueno me lo voy teñiendo ahora a ver si poco a poco me va cogiendo el color pero cuesta cuesta pero al final lo conseguiré al final lo conseguiré en este caso me lo estoy girando hacia atrás muy muy rápida no quiero detener demasiado con el pelo sabéis que la última moda ahora es el pelo muy desenfadado muy a su aire muy estilo jiki esa es la última moda en el pelo a ver para el otro lado entonces que pasa que el peine se maneja muy bien es muy fácil de manejar yo ahora porque voy rápida pero las que os podéis entretener más la verdad es que queda bien bueno luego más o menos ya haremos lo pondré colocaremos bien me lo tengo que cortar un poco por aquí porque no me gusta como me queda esta zona me lo quiero cortar bueno y ya vamos y al último paso lo que voy a hacer es ponerme aquí aquí arriba me voy a poner un rulito para que esto me quede más marcado no veo nada es que no me veo nada en este espejo que tengo aquí no veo nada pero bueno a ver vale me voy a poner este rulito y así aunque que se me vaya marcando pues si chicas es lo que digo que lo mejor es levantarse ducharse arreglarse y ya parece que empieza a sentir diferente ya todo cambia como uno se descuide malamente vamos mal vamos y si al final lo más importante que tenemos somos nosotros nuestro cuerpo y es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que cuidar al máximo tanto en la alimentación como nuestro cuidado nuestro aspecto físico es muy importante chicas es básico eh es básico pero para sentirte bien tú eh bueno y para que los demás también te vean bien pero principalmente pero principalmente para sentirte bien tú que me voy a cortar un poco aquí bueno chicas me voy a quedar aquí acabando de arreglarme el pelo chicas que ahora voy a hacer el video del maquillaje también y me despido dale al like si os ha gustado si os ha animado este video y hasta el próximo video chau 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 ch